Música Música A ver vamos corriéndole a la cámara Ya que los vamos a atender en un canal de Youtube Música A ver ya que Estaré subiendo el video A la página de Youtube A ver donde esta la raza de Guerrero A ver esta raza de Guerrero A ver como baila la cumbia Música 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 Vamos a poner Vamos a poner algo Algo romanticón Ahí para las parejitas Esto es a la antigüita Y en su pueblo Lecusei me arruzó El amor Como me puso Como me puso En mi corazón Y la serena feliz Los niños que quieran Y los niños que quieran Y los niños que quieran Y los niños que quieran Dar grab minutos Aquí sabe que si no